Hola, mi querido presidente, hay algún problema que te sugerí por algo entre estudiantes de Coutinho en Holanda. Si me pasa, mi persona junto con mi colega, señor Adi Tyson, y también líder del partido, señor Evelyn Wever Cruz, nos salta en Holanda para la reunión de EPCO. Durante la reunión de EPCO, mi persona y también seguramente tenemos la oportunidad de intercambiar con diferentes estudiantes, y aquí nos intercambiamos con estudiantes de Rotterdam. También tenemos tres preocupaciones y así nos podemos volver a hacer aquí para hacer un cambio con estudiantes de aquí. Nosotros acabamos con la familia de atrás y estamos pasando en un momento difícil, que nos acompañamos en el Hemingway y también, aparte de nosotros, con el estudio que empezamos con nosotros. El problema es que nos encontramos en el que tenemos visitas por el día uno de ellos. Si hay estudiantes del 31 de julio, nos estamos haciendo un viaje para el exterior, entonces nos vamos a buscar un nuevo estudio para que nos vamos a tener un nuevo futuro también. Y para nosotros no nos vamos a ver de manera que llegamos, nos vamos a guardar un día en el hotel y el siguiente día nos vamos a ver el check-out. Entonces, si una persona aquí no tiene un cambio aquí, ¿cómo no nos vamos a hacer? En otras palabras, nos vamos a tener una preocupación aquí, para que nos vamos a ir atrás, pero los estudiantes de aquí, que nos vamos a ver una comunidad full diferente, ya no nos vamos a ir, porque solamente un día de trabajo en el terreno. Siendo que el tiempo de ahí, ahora que llegamos, si el cambio no está aquí, nos vamos a pagar un hotel para que nos vamos a estudiar, caminos a la puerta segura y nos vamos a ir a un camino. Lo que pasa es que los estudiantes de aquí, que tienen preocupación aquí, que tienen gastos aquí, y que tienen un estudio de leyendo, que nos vamos a ir a un poco, que nos vamos a ir a un poco, que nos vamos a ir a un poco aquí. En otras palabras, nos vamos a tener una solución para que nos vamos a ir a un día, y esperamos que nos vamos a ir a un buen zoo y zoo, como un zoo mar. Si comparamos con Corso, Corso está mandando mucho, casi una luna para que nos vamos a ir a un día. Si nos vamos a ir, ya tenemos una advantage para que nos vamos a ir a un estudiante de aquí, para que nos vamos a ir a un buscamiento de campo. Pero lo que queremos es que aquí nos vamos a ir a un solución de una manera de otro, o sea, una área para que nos vamos a ir a un día, porque hay muchos estudiantes para que nos vamos a ir a buscar una manera, para que nos vamos a ir a un día de Worsprong para que nos vamos a ir a un día, para que nos vamos a ir a un día más. Desde el primer año, nos vamos a ir a otra lista. Sin embargo, se debe historically lo que nos vamos a ir a un día, pero no se puede llegar. Así que nos vamos a ir a ver mucho. Así que podemos iremos a través de SMO para que nos vamos a ir a JunTor notar民 no cambio.